¿Te gusta el mundo de la fabricación mecánica? Con tecnología de control numérico computadorizado, las máquinas y herramientas convencionales, en el ITLA podemos desarrollar su talento. ITLA orienta su vocación a cambiar la vida de la juventud dominicana mediante una formación académica de excelencia que los capacite para utilizar la tecnología como impulso de grandes transformaciones para el desarrollo de nuestros ciudadanos y de la sociedad. En esta carrera, los estudiantes van a adquirir las competencias en las áreas de diseño y fabricación mecánica utilizando tecnologías de control numérico computadorizado CNC, software de diseño y manufactura asistida por computador y también todo lo que tiene que ver con máquinas y herramientas convencionales. Los egresados de esta carrera podrán insertarse en la área de programación CNC, diseño asistido por computador, también sistemas de calidad y como técnicos de ingeniería. Este tecnólogo puede insertarse en todo lo que tiene que ver con el sector de empresas de zona franca, empresas a nivel local y también empresas a nivel multinacional que tengan que ver con el diseño y fabricación de productos. ITLA sigue avanzando con pasos firmes, construyendo una República Dominicana más tecnológica. Sé parte de esta familia y abre tus puertas a un mundo lleno de oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!